La licenciada Julie Vanderpool, bienvenida doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, de verdad, qué placer iniciar el día conversando con ustedes en este espacio y saludando a la audiencia que se da cita a través de este programa Síntesis. Cari Visión, que cuenta con una importante convocatoria. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas. Vemos que ahora está muy de moda el tema de realizar inversiones y proyectos con alianzas público-privadas que pueden ser beneficiosas tanto para el sector público como para el sector privado. Háblenos un poquito de esta iniciativa en la parte legal y cómo funciona. Gracias, Michelle. Importantísima pregunta porque recientemente nosotros logramos una gran conquista. La República Dominicana ya tiene una ley de alianzas público-privadas a través de la ley 4720 que fue promulgada en el pasado mes de febrero. Estas alianzas y a través de la ley se busca facilitar el desarrollo de la infraestructura, servicios de interés social, como has indicado, coincidiendo el sector público con el sector privado en el cual el sector público financia actividades que están siendo promovidas y gerenciadas por el sector privado. Es importantísimo porque esto ya desde el objetivo de desarrollo sostenible número 17 es uno de los objetivos importantísimos para que se alcance el desarrollo que se persigue en la Agenda 2030 y también a través de la ley 1-12, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, nosotros hemos asumido un compromiso como nación de procurar que se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible. De manera que la ley 4720 es un paso importantísimo para que diversos sectores de la sociedad dominicana y grupos de la vida nacional sigan contribuyendo a la construcción de la visión de país a la cual se aspira a alcanzar antes de arribar al 2030, que es la fecha tope para la Agenda de Desarrollo Sostenible y la agenda establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo. A través de este tipo de alianzas público-privada se persigue como objetivo principal el desarrollo sostenible y con ello contribuir a la mejora de calidad de vida de la gente. Y es por eso que nosotros vemos la importancia de que sectores como no solo el sector público, el sector privado, sino actores de la sociedad civil y la cooperación internacional o asociaciones sin fines de lucro participen de este tipo de iniciativas que benefician directamente a actores que son más vulnerables. Y es importante abordar el tema porque en la República Dominicana hay retos, aunque hemos avanzado muchísimo en los últimos gobiernos de la República Dominicana, se ven avances importantes con respecto a la reducción de la pobreza, la mejora de calidad en los servicios de salud, educación, vivienda. Hay importantes retos que estos mecanismos que establecen las alianzas público-privadas harán posible de lograrse. Y para ello la propia ley 4720 establece la conformación del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, un consejo que estará a los fines conformado de acuerdo a la ley por cinco integrantes. Licenciada, licenciada, antes de pasar a los organismos rectores de la ley, es bueno saber en qué consiste específicamente esa alianza, esa nueva figura público-privado. Porque el Estado tiene que garantizar lo que es la sostenibilidad y el progreso tanto de el sector privado como evidentemente apoyado en el sector público, es decir, para el bienestar de todos los ciudadanos. ¿En qué consiste exactamente alianza público-privado? Porque el Estado hace alianza todos los días con el sector privado, pero específicamente y puntualmente, ¿en qué consiste? Excelentísima pregunta. Las alianzas público-privadas, y quisiera diferenciar las alianzas público-privadas per se de las alianzas públicas para el desarrollo sostenible. Las primeras que constituyen un instrumento para integrar la iniciativa privada a los esfuerzos que está haciendo el sector público. Las asociaciones de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales que apoyan a sectores vulnerables, de los cuales mencioné anteriormente. Pero gracias a este tipo de alianzas, y especialmente a las alianzas que tienen fines de desarrollo sostenible, contribuyen a que ese esfuerzo que se está haciendo, tanto del sector privado como de la sociedad civil per se, no se duplique. Porque hay una función del Estado de lograr mejora de calidad de vida, y para ello influyen diferentes sectores de la vida nacional, como la educación, salud, vivienda, reducción del hambre, de la pobreza, que son los aspectos que más afectan ahora mismo a la República Dominicana y a todos los países de Latinoamérica. De manera que este tipo de instrumentos, las alianzas público-privadas, sirven para mancomunar los esfuerzos que vienen ejerciendo el sector privado y el sector público, y no duplicar los mismos. Este tipo de instrumentos legales también hace posible reducir el gasto público, reducir incluso el recurso humano que se está, y esos esfuerzos técnicos que se están empleando de cara a lograr los objetivos de desarrollo sostenible son más viables si juntos nosotros podemos trabajar desde el Estado Dominicano y los diferentes actores que intervienen en la vida pública nacional, desde el sector privado, sociedad civil, las propias instituciones sin fines de lucro que participan, alianzas de cooperación internacional, y todos los actores, incluso las personas físicas, que son los principales beneficiarios de estas iniciativas y el impacto que genera en la mejora de calidad de vida en las personas. Sí, licenciada, usted habla de políticas públicas y de beneficio. Yo como ciudadano común, ordinario, ¿cómo me beneficio de esa ley? ¿Cuáles serán los puntos focales, brevemente, que va a representar esta nueva normativa que tenemos? Porque muchos la van a ver como si se tratara de un asunto para crear instituciones por crearla. ¿Cómo beneficia esta ley a la ciudadanía? Lo primero es que esta ley amplía la gama de activos, tanto de la empresa privada como de las instituciones públicas, porque esto motoriza la economía. De lo que se trata es que el Estado Dominicano, para eficientizar recursos y también aprovechar la experiencia de la cual goce el sector privado en ciertos temas, a través de este tipo de alianzas, el sector privado podrá gerenciar proyectos de inversión pública, tanto de infraestructura como para generación de conocimientos, generación de activos sociales. Y lo más importante de esto es que esto va a beneficiar a la gente de manera directa porque va a contribuir con la mejora de calidad de vida. Y genera también un gran avance con respecto a la visión de desarrollo sostenible que impacta a todas las familias en la República Dominicana. De manera que entre los beneficios de eficientizar los recursos públicos, mejorar la calidad de vida de la gente, sobre todo que esto contribuye a generar valor agregado, tanto a los actores que intervienen como a los que se benefician. Y algo importantísimo que no me gustaría dejar de destacar es que este tipo de alianzas contribuye a la sostenibilidad, incluso también genera una participación muy activa de las partes que promueve también la generación de empleo, si lo queremos ver desde el punto de vista de cuáles son los beneficios directos que genera en las personas. Y el propio marco legal que incorpora la ley 4720 apunta al desarrollo sostenible que va a impactar sin dudas a todos los litorales y sectores económicos, sociales de la República Dominicana. Hablábamos de la ley 4720 que crea la alianza público-privada, pero como toda ley tiene que tener disposiciones, por ejemplo, quién se encargará de cumplir, de administrar el fundamento de la ley. ¿Tiene órganos? ¿Está a cargo de alguna institución pública del Estado? ¿Pertenece a un ministerio? Háblenos de lo que es la conformación y la estructura de la ley. Sí, la ley establece, y eso es importantísimo, que la gente entienda cuál es la función de cada uno de los actores que intervienen en la creación del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, que lo crea la ley 4720. Es decir, tiene un consejo, tiene un consejo. Así es, un consejo que estará integrado por el ministro de la Presidencia, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, el ministro de Hacienda, la Dirección General de Contrataciones Públicas y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Cada uno de estos actores tiene una función específica ante el consejo. Y quisiera citar algunas para que la gente vaya teniendo noción. Por ejemplo, en el caso del ministro de la Presidencia, que es quien preside el consejo y tendrá a su cargo la supervisión de todas las iniciativas que se lleven a cabo a través de este consejo, así como la evaluación de las políticas en materia financiera que estarán a cargo del ministro de Hacienda. Y todo lo que tenga impacto en temas de inversión, compras públicas y cómo se va a evaluar la calidad del gasto, estaría a cargo del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. En cuanto a los temas de compras públicas y jurídicas, en primer orden queda a cargo de la DGSP, Dirección General de Contrataciones Públicas. Pero todo esto está contemplado en la ley, licenciada. Todo eso está contemplado en la ley, incluso, aparte de este consejo, cuáles funciones he citado, también se crea el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Públicas, que estará bajo la supervisión de dicho consejo frente a las ejecuciones, quien va a vigilar y quien tendría a su cargo convocar a actores, tanto de la vida pública, entendiéndose instituciones gubernamentales, como recibir iniciativas, porque esto es importante, esto incentiva que no sea una iniciativa única y exclusivamente del Estado Dominicano, sino que aquellas entidades, entiéndase, del sector privado o sociedades de la sociedad civil que tengan iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible de la República Dominicana, podrán promoverlas y presentar estas iniciativas ante la Dirección General de Alianzas Públicas Privadas, que será la vía para recibirlas, y el director ejecutivo a los fines estaría presentando este tipo de iniciativas ante el Consejo Nacional de Alianzas Públicas Privadas. Usted no cree, finalmente, licenciada, usted es parte de, conocemos que trabaja con todo lo que tiene que ver de la parte jurídica y de esto de las alianzas público-privadas, de la campaña y de lo que es el plan de gobierno de Gonzalo Castillo. Nosotros vimos un plan de gobierno basado sobre todo en construcciones para activar la economía. Cuando vemos los números, los presupuestos, él menciona alianzas público-privadas, no está descansando mucho Gonzalo Castillo y confiando mucho en esto, que fue una experiencia buena en lo que tiene que ver con RD Vial y ya lo que está hecho por ahí del fideicomiso de parqueo. ¿Usted no cree que le está dando mucho carácter y mucho tamaño a lo que es la alianza público-privada y a la cantidad de recursos? Mire, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del impacto que va a generar y sobre todo los sostenibles que son las alianzas público-privadas de acuerdo a la experiencia de otros países, nosotros vemos muy positivo que Gonzalo Castillo en su programa de gobierno haya establecido, primero, para el aspecto de vivienda, como ha citado, la construcción de más de 100 mil viviendas, que esto sea a través de alianzas público-privadas, porque motoriza incluso la experiencia del sector privado, fortalece el desarrollo de estos proyectos de inversión pública, pero no solo proyectos de construcción de viviendas, son los que Gonzalo estipula, que se desarrolla en alianza público-privada, hay programas que van dirigidos a la juventud, como es el programa Primer Paso y el Espacio del Emprendedor, que también a través de alianzas público-privadas se van a incorporar pasantías laborales para los profesionales jóvenes. Sí, pero esas son pagadas por él, por el Estado. En eso consiste en las alianzas público-privadas, de eficientizar los recursos, contribuir al desarrollo micro, macroeconómico de la República Dominicana, fomentando el emprendimiento, fomentando el crecimiento del sector productivo del país, y que el sector privado sea quien gerencie esos contratos a través de la supervisión del Estado Dominicano. Pero vemos el impacto que esto genera, y es que hoy día, Michelle, nosotros tenemos una situación en los jóvenes y la oportunidad de empleo, que a través de la alianza público-privada que está planteando Gonzalo Castillo, es que nosotros vamos a lograr que el Estado Dominicano garantice que a través de ese tipo de acuerdos o mecanismo legal que establece la Ley 4720, el Estado Dominicano subsidie los salarios o la remuneración de pasantías de 18 meses que van a estar haciendo jóvenes en el sector privado. Y esto hará posible que nosotros reduzcamos, primero, la tasa de desempleo en jóvenes, que hoy día, por no contar con la experiencia en el mercado laboral, no tienen la oportunidad de trabajar. Y también hará posible, es una mano amiga que desde el Estado Dominicano nos estaría brindando al sector privado y a las diferentes organizaciones que conforman la sociedad civil. Otro proyecto importantísimo que favorece al medio ambiente es RD Sostenible, que también se promueve y que será realizado a través de una alianza público-privada. Hay proyectos también orientados al empoderamiento femenino, otros proyectos vinculados al deporte, que también Gonzalo nos propone a través de su programa de gobierno que se desarrollarán gracias a las alianzas público-privadas que en hora buena ya contamos con una ley que plantea el marco jurídico y cómo van a funcionar en la República Dominicana la Ley 4720. Bien, yo creo que está bastante claro, nosotros nos sentimos muy bien porque cuando usted tiene un candidato a la presidencia que combatió y luchó tanto con ese peaje sombra en una alianza público-privada de la carretera de Samaná, porque él fue el primero que evaluó y dijo, yo veo que el peaje sombra no es bueno y eso hay que negociarlo y hay que discutirlo y llevó y tenemos un litigio con esa carretera por el tema del peaje sombra. Yo creo que hoy después de ver la experiencia de RD Vial y del programa de parqueo que hay en Santo Domingo que ya está terminado, yo creo que ojalá se pueda encaminar y arrancar todos estos planes de forma exitosa. Creo que es muy ambicioso, pero definitivamente ahí está la muestra de que es posible lograr estas obras, lograr los recursos con este tipo de planes. Muchísimas gracias, licenciada. Es así, Vichel, no quisiera irme sin apuntar algo con respecto a lo que dices. Esto pone en evidencia que Gonzalo Castillo es un hombre que piensa en sostenibilidad, pero que sobre todo su programa de gobierno está acoplado con la agenda de desarrollo sostenible y la estrategia nacional de desarrollo que incorpora este tipo de alianzas y que sobre todo en todos los ejes fundamentales establece como un mecanismo legal para el logro de los objetivos de manera eficaz y más eficiente este tipo de instrumentos legales que son las alianzas público-privadas. De manera que nosotros enhorabuena celebramos que Gonzalo Castillo esté pensando en grande y esté pensando en la sostenibilidad y en el desarrollo sostenible mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Bien, vamos a darle las gracias a la licenciada por todas estas informaciones que tan importantes son para nosotros. ¿Verdad, Marcela? Claro que sí. Le damos las gracias a la licenciada Julie Bailey-Wonderfall y la despedimos hasta la próxima vez que tengamos el placer de tenerla aquí en sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Buenos días a toda la audiencia de síntesis y a ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir información de interés.